La selección de Cores Veragüense con su dirigencia nacional está presente acá en el llamado que ha hecho los grupos sociales, las organizaciones sociales. Las decisiones del pueblo no han sido respetadas, no se ha escuchado al pueblo, no se ha escuchado al pueblo en su máxima presión. Esta funesta petición de la SEP de que se le suba el 8% al consumo de energía eléctrica es fatal para el pueblo panameño. Personas que se trasladaron para los lagos, que también tienen un problema con lo que son la luz eléctrica y la tarjeta. Solamente le dura hasta 4 y 5 horas una tarjeta de 5 dólares y que ellos no comprenden qué está pasando ahora mismo con la tarifa eléctrica o la tarjeta que vende ENSA. Y apaga la luz, y enciende la vela. A los políticos, a los corruptos de este país que piensan que pueden seguir explotando a la nación, que pueden seguir expoliando a este pueblo y masacrándonos económicamente. ¡Sólo el pueblo! ¡Sólo el pueblo! Hunden al pueblo y estamos cubriendo a los jóvenes y al futuro de este país el más misterio cada día. Entonces yo creo que esta lucha no es de los educadores ni de los trabajadores, esta lucha es en conjunto. Yadira Pino, dirigente magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses, representante sindical. Bien, en la tarde de hoy hemos participado de esta marcha en la ciudad capital, pero también en nuestra organización con los docentes han participado en lo que son las marchas a nivel regional en las diferentes provincias del país, con otros sectores del pueblo, el privilegio de altos funcionarios, como lo es el combustible de la Asamblea, también las partidas que utilizan los diputados del país en la misma, así como también el recorte al subsidio electoral, también lo que es el recorte a esos altos salarios de funcionarios del órgano del Estado en esa vía para darle entonces una solución inmediata y no el de traspasar esto a lo que es el presupuesto o la dispensa que pidió el Presidente de la República que se la aprobara por parte de la Asamblea.